... Realmente es que el editor del libro, Mauricio Gaviria, me dijo Yo quiero hacer unos libros, una serie de libros De historias que sean verdad pero que tengan algo de magia Entonces yo dije, pues que más magia que la cucharita Que una cuchara de hueso que está en las montañas boyacenses Y que termina siendo tocada por los carrangueros en el Madison Square Garden de Nueva York Es un homenaje al campo que a través de ilustraciones y a través de texto Cuenta cómo fue que se perdió la cucharita a Jorge Velosa Y que hay detrás de esa canción que se volvió un patrimonio inmaterial de los colombianos De ahí nace esta idea de ese libro Y lo más sorprendente fue que esa historia que queríamos encontrar Resultó ser mucho más interesante de lo que nos la suponíamos De la que me la suponía yo, pues digamos Todo nace de un cuento de hadas En donde dos princesas se enamoran de un campesino Y de ese cuento de hadas Que es transcrito luego por Gregorio Martínez La persona que le regala la cucharita a Jorge Velosa Ahí nace todo porque Gregorio Martínez le manda el cuento a Jorge Velosa Que tenía un programa en Radio Furatena en Chiquinquirá Y le hace la siguiente anotación Perdón, pero es que no tenía más papel para terminar la historia Y ahí comienza toda esa historia bonita de la cucharita de Jorge Velosa Yendo a conocer a esta persona Y a encontrarse con la cucharita La cucharita se me perdió Y una campesina se la encontró